Sí, al final, bueno, es un proceso un poco largo, pero bueno, muy contento, la verdad, por haber renovado en el club de que considero que es el de mi vida y bueno, muy contento con eso y prefiero ya demostrar y hablar en el campo. Llevo desde Juvenil B, entré en Juvenil B y bueno, ya llevo con esta, son seis temporadas y la verdad que muy contento. Sí, al final es un año muy importante para todos porque al final somos gente, mayoría de la casa, con gente de fuera que nos refuerza muy bien y al final pues todos queremos, por ejemplo, ser de la cantera y poder triunfar en el primer equipo y bueno, cómo no empezar por el filial. Sí, ahora mismo muy unidos todos, o sea, como que el que juega de titular, como el que no juega, como el que aporta más, como el que aporta menos, al final estamos todos unidos, comprometidos con el equipo y bueno, para arriba. Es muy metódico, al final es mucho de táctica, mucho de movimientos, de cambio de sistema y tal y yo ahí sí que me pierdo un poquito, pero bueno, vamos ahí intentándolo y mejorando día a día. Sí, al final él me conoce, fue el primer entrenador que tuve aquí y me conoce muy bien y sabe dónde apretarme, dónde no apretarme, dónde exigirme y bueno, lo agradezco mucho y bueno, gracias a Dios estoy pudiendo rendir. Gracias.